Una persona perdió la vida de manera violenta la tarde de hoy mientras vendía jugos en un pequeño negocio ubicado en la colonia Alameda. La víctima, identificada como Hermes Padilla Borja, de 25 años, su cuerpo quedó postrado en la parte del local causando pánico entre los residentes de la zona. Y esta tarde un hecho violento se suscitó nuevamente en la capital de nuestro país, en la colonia Alameda. Un joven identificado como Hermes Padilla Borjas, de 25 años de edad, quien era microempresario, fue ultimado por desconocidos. Según algunas versiones que serán constatadas por las cámaras de seguridad, individuos ingresaron al negocio y le infirieron varios disparos de arma de fuego, quitándole la vida. La policía nacional llegó al lugar y acordonó la zona. Se desconoce la causa del hecho. Sin embargo, podría tratarse del cobro de impuesto o algún asalto. Con imágenes de Ángel Maradiaga, para BTV Noticias, en Tegucicalpa, Pablo Martínez. Al menos dos personas muertas dejó una rastra luego que le cayera encima a dos personas que se transportaban en una motocicleta. Este hecho se registró la tarde de hoy a la altura del Puente Alto, en Choloma, departamento de Cortés. De acuerdo a los relatos de testigos, la rastra perdió el control al intentar esquivar otro vehículo y se llevó de encuentro a la motocicleta en la que se transportaba un hombre y una niña. Hasta este instante se ignora si el conductor del vehículo pesado está herido, ya que en las grabaciones se pudo escuchar que la rastra se incendió. El cadáver del hombre fue a un lado de las llantas de la rastra y el cuerpo de la menor en la mediana. Las autoridades acudieron al lugar y realizaron indagaciones para esclarecer este lamentable acontecimiento. En este momento se desconoce la identidad de los fallecidos. Vamos a informarles, un multitudinario adiós le dieron familiares y pobladores del municipio de Potreríos, en el departamento de Cortés, a Jorge Salvador Serrano, quien fue asesinado en la carretera que conduce el municipio de San José de Colinas, en Santa Bárbara, y era hermano del actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Avidio Serrano. La iglesia de Potreríos Cortés resultó insuficiente para albergar a cientos de personas, entre familiares, amigos y vecinos, quienes le dieron el último adiós a Jorge Salvador Serrano, de 51 años de edad, hermano del actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Avidio Serrano. Fue asesinado en la carretera que conduce hacia el municipio de San José de Colinas. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, manifestó que se está trabajando para que esta muerte no quede impune. Estamos brindándole la solidaridad como compañeros y amigos y esperando en Dios que goce el ingeniero Jorge Salvador de la paz eterna y exigir a las autoridades una investigación pronta y efectiva del caso. Un crimen que se espera no quede en la impunidad. Claro, por supuesto, y no solo este, sino que todas las muertes violentas que se producen en el país, indistintamente de la persona víctima de las mismas, abogamos y estamos trabajando porque se reduzcan sustancialmente los asesinatos, las muertes que enlutan tanto a la familia hondureña, de todos los lugares del país y de todos los estratos sociales. Abogamos y participamos nosotros de la exigencia en cuanto a la investigación y juzgamiento con todo el peso de la ley de los responsables. Serrano Villanueva, de 51 años, se dedicaba a la venta de carros usados. Los vecinos lo describen como una persona que se dedicaba a hacer el bien. Lo conocí al señor Salvador Serrano, una buena persona, hombre luchador, trabajador, honrado, y siempre él con su carisma para todo el pueblo de Potreríos, nunca nadie vio de menos, siempre él, para todos era igual él. El fallecido recibió varias heridas de arma de fuego en el área del tórax. Familiares del señor Jorge Salvador Serrano exigen justicia mientras el cuerpo queda sepultado en el cementerio de Potreríos Cortés. En cámaras, Alex Pineda Paz, para BTV Noticias, Judit Reyes. Vamos con Johnny Quito en este momento y Zahid García. Muy buenas noches. Adelante, compañeros. Muy buenas noches, licenciado Jorge Zelaya, televidente de BTV Noticias, edición estelar. Nos encontramos en la morgue capitalina. Hace unos instantes ha sido retirado el cuerpo sin vida de Hermes José Padilla Borja, de 25 años de edad, el cual fue asesinado por sujeto desconocido dentro del local donde él vendía jugos naturales. Cabe mencionar que él era el dueño de ese negocio y según la hipótesis, porque nos hemos comunicado con algunos agentes de la Policía Nacional, pues el asesinato se debe al cobro del famoso impuesto de guerra, el cual fue el motivo para que sujetos le infirieran varios disparos en su cuerpo. Familiares ya retiraron su cuerpo, fue trasladado por una funeraria de aquí, de la capital, para ser preparado y luego trasladado hasta un punto en donde va a ser velado hoy en horas de la noche. Hasta los momentos, como le decía al principio, se maneja de que el asesinato se debe al cobro del impuesto de guerra. Pues eso es lo que nos han dicho algunas autoridades de la Policía Nacional y los encargados de realizar estas inspecciones. Bueno, perfecto, Johnny. Estamos pendientes de cualquier otra información también que se pueda desprender, pero obviamente ya han retirado, como dicen, el cuerpo del joven Hermes Padilla Borja, de 25 años, quien fue asesinado hoy en horas de la tarde en una populosa colonia aquí de la capital. Bueno, y de una colonia encéntrica de Tegucigalpa, en donde hay bastante tráfico vehicular, lo cual realmente deja muchísimo que desear y seguimos insistiendo en esto de la inseguridad que se vive día a día a día, desafortunadamente, en el país. El joven Larry Vargas Alvarado, 21 años, llegó hoy a los juzgados en San Pedro Sula a comparecer en la audiencia inicial donde es acusado de tentativa de parricidio. Vargas específicamente es señalado de apuñalar en 12 ocasiones a su propia madre misma, que se recupera en una clínica de la ciudad industrial. Él es sometido por el delito de parricidio en su grado de ejecución de tentativa, uno de los delitos más drásticos que tiene la legislación hondureña y hay que esperar cuál es la verdad jurídica que estará en su momento emitiendo el juez. Bueno, recuerde que el delito de parricidio está entre 30 y 40 años. Como es tentativa, se le baja un tercio a la pena, quedaría en unos 20 años de reclusión. No obstante, esos son datos del Código Penal. Hay que esperar realmente si en su momento oportuno él reconoce su participación o si es vencido en juicio. Él ha estatal. El acusado negó haber cometido el ataque, aduciendo que un desconocido ingresó a su vivienda y atacó a su madre. Autoridades policiales informaron que el sospechoso se le realizará un análisis para corroborar si presenta problemas psiquiátricos y psicológicos. Autoridades de la Corte Suprema de Justicia suspendieron la resolución de la audiencia inicial en el denominado caso Fede Errata, donde se involucran a los actuales diputados, vicepresidente Antonio César Rivera Callejas y Sara Medina. Dicha resolución se conocerá hasta mañana a las 5 de la tarde. Para este día está programado el juez natural lo que sería la resolución en el caso de la audiencia inicial para Antonio Rivera Callejas y para Sara Medina. Sin embargo, el juez que está conociendo esta causa ha solicitado un poco más de tiempo para revisar las pruebas y poder dar la resolución correspondiente. Ha programado entonces esta resolución para el día de mañana, 23 de enero a las 5 de la tarde, en donde estaría indicando que si se les estaría dando un auto de formal procesamiento o si se les estaría dando un sobresedimiento definitivo provisional. En el caso que fuese provisional, el Ministerio Público tendrá hasta 5 años nuevamente para presentar pruebas que pudiesen reabrir esta causa. Al señor Antonio Rivera Callejas y a la señora Sara Medina, el Ministerio Público las presume responsables de los delitos de falsificación de documentos públicos y también de los delitos contra la forma de gobierno. Estos delitos en perjuicio a la administración y la seguridad interior del Estado. El juez de letras designado para conocer el caso Arca Abierta declaró sin lugar la petición que realizó la defensa técnica planteando una excepción por falta de acción. Sin lugar la excepción por falta de acción planteada por la defensa técnica de los imputados, se ha referido además acerca de solicitar de oficio a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que declaren la inconstitucionalidad del artículo 131-A de la Ley Orgánica del Presupuesto de la República. Esto, dada la petición de la defensa técnica acerca de si el ente que debe investigar estos procesos de manejo de fondos legales es el Tribunal de Cuentas o el Ministerio Público previo a interponer los requerimientos fiscales correspondientes. Inicial o este proceso preliminar que se lleva a cabo ante los 20 sindicados por el Ministerio Público va a continuar con su normalidad. Es decir, que la presentación de medios de prueba documentales, testificales y periciales, posteriormente cuáles son admitidos, además las conclusiones de las partes procesales y cuáles son las peticiones. Inclusive podríamos estar conociendo la resolución de esta audiencia inicial. Lo que no, tendríamos conocimiento ya es en la etapa del debate judicial y público. Alejandra Rivera en este momento nos ofrece un avance de lo que tendrá luego de la pausa en cuanto a las condiciones del clima. Ale, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Jorge Zelaya. ¿Continuarán las lluvias o no en el territorio nacional? Le tengo toda la información al volver de la pausa. Alejandra, un incendio consumió la vivienda de madera de don Emergildo Acosta, de 78 años, que vive solo. Tiene problemas auditivos y le dedica a vender agua. Este hecho ocurrió en el sector de la colonia La Sosa de Teucigalpa. Si usted desea colaborar, puede comunicarse al número 89 75 84 97 con su sobrina, Reina Peralta. Don Emergildo se levantó como de costumbre a muy tempranas horas de la madrugada a calentar agua y prepararse un cafecito. Como no cuenta con energía eléctrica, encendió una candela para alumbrar su cuarto, cuando de repente esta cayó sobre su delgado colchón, provocando grandes llamas que consumieron su pequeña vivienda de madera y sus pocas pertenencias. Mire, él se levantó puro a hacer su café como siempre, de todos los días. Prendió una candela, como él aquí no tiene luz, prendió una candela y dice que el colchón le agarró fuego. Y él hizo todo lo posible por apagarlo, pero no pudo. Es un anciano de 78 años que más bien yo le doy gracias a Dios que él está con vida, ¿verdad? Y a los gritos de él salieron los vecinos, yo vivo en la parte de abajo y al escuchar los gritos pues salimos todos. Sí, sí, él tiene una hermana que vive en los profesores, se lo ha querido llevar, pero él no quiere irse de aquí. Esto sucedió en horas de la madrugada de este martes en el sector Elvir de la colonia La Sosa, donde don Emere Gildo vive desde hace más de 20 años, viviendo solo y dedicándose a vender agua para subsistir. Su rostro quebrantado por la situación pide a gritos ayuda para reconstruir su vivienda y obtener algunas prendas de vestir, ya que solo quedó con lo que llevaba puesto. Si desean colaborar, pueden comunicarse al 8975-8497 con su sobrina Reina Peralta. En imágenes, Carlos Zelaya, Marcela Herrera, BTV Noticias. Se espera, por supuesto, la generosidad como siempre ha ocurrido en la mayoría de los casos del pueblo hondureño. El pie equinovaro es un defecto de nacimiento en el que el pie se encuentra torcido o invertido hacia adentro. Es por ello que mañana da inicio en el Hospital San Felipe una brigada con el fin de corregir esta malformación en niños y adultos de escasos recursos económicos. Invitamos a aquellas personas que tienen este tipo de problemas a que acudan al Hospital San Felipe, que es completamente gratuito y que si requieren algún estudio o algún examen para realizarse este tipo de procedimiento, aquí se le va a estar realizando. Lo único que necesite es venir. Así que usted, si tiene alguna persona, algún conocido, familiar, algún vecino que amerite este tipo de cirugía, avísele que vamos a estar a partir del día de mañana haciendo las evaluaciones y el sábado, domingo, lunes y martes haciéndolas operando. Todas las personas que sufren de esta anomalía pueden ser parte de esta cruzada médica que se realiza año con año y opera un aproximado de 60 compatriotas en esta ocasión. Alarmante cifra de cáncer del cuello uterino se está presentando en nuestro país. Según los médicos, este mal se debe a factores socioeconómicos. Además, destacaron que solo en el 2018 se atendieron 1.100 nuevos casos en el sector norte del país. En aumento van los casos de cáncer de servicio en nuestro país. Esto se debe a diversos factores socioeconómicos que van desde el limitado acceso a la salud hasta los malos hábitos que dañan el organismo y lo hacen propenso a sufrir estas enfermedades. Tenemos muchos factores, factores sociales, factores políticos y factores personales. El factor político es la falta de acceso a los servicios de salud integrados y de educación donde la mujer puede estar informada de cuáles son los riesgos que tiene en su salud. En cuanto al estilo de vida, el aumento de peso, la falta de ejercicio, la exposición excesiva a compuestos hormonales y las infecciones como la infección por el virus de papiloma humano favorecen al aparecimiento de estos cánceres. Los especialistas recomiendan que cada mujer debe realizarse la citología por lo menos una vez al año ya que con solo ese estudio se puede saber si hay un indicio de cáncer de cérvix y que luego de tres exámenes consecutivos con resultado negativo ya se puede estar segura de que se encuentra fuera de peligro. Es un cáncer que es típico digamos de los países subdesarrollados ¿Por qué? Por la baja educación, el poco acceso a la salud, factores sociales, económicos y culturales pues que afectan también a la mujer como alta paridad por ejemplo, inicio de relaciones tempranas y toda una serie de factores que provocan que este sea el cáncer más alto a pesar de que sea uno de los cánceres más fáciles de prevenir y de diagnosticar tempranamente. ¿Por qué? Porque con una citología ya se puede dar acceso a la salud y eso usualmente no ocurre. Solo en la zona norte del país el pasado 2018 se atendieron 1.100 nuevos casos de pacientes con cáncer de los cuales 52% fueron detectados en mujeres y el 40% de ellas presentaba cáncer de cuello uterino. Con Judit Reyes en este momento desde la zona en donde se dio este accidente una rastra que ha dejado dos personas muertas. Estamos hablando de la altura del puente alto de Choloma en el departamento de Cortés. Judit y Alexander Paz en este momento vemos unas imágenes en vivo. Vamos con ustedes. Adelante. Buenas noches. Buenas noches licenciado. Así es. Como usted lo apunta me encuentro en el lugar de los hechos donde esta tarde noche se registró un fatal accidente. Se trata de un padre y su hija de unos de 12 a 14 años de edad. En estos momentos me encuentro en el lugar de la escena y vamos a hablar con uno de los inspectores que se encuentran en el momento. Voy a dar la declaración pero si me permiten hacerla de fuera de la escena por favor ya que estamos aquí contaminando. Vamos a tratar de alejarnos un poquito de la escena. Nos ha pedido el inspector para darnos la entrevista de este hecho lamentable que se suscitó aquí en la carretera que conduce hacia Puerto Cortés a la altura de Puente Alto. Así que vamos a tratar de hablar con el inspector en estos momentos. Si nos habla en estos momentos de qué fue lo que pasó aquí, inspector. Muy buenas noches. En esta oportunidad pues estamos investigando las causas de que provocaron al occidente. No podemos dar un motivo específico porque ya que están en proceso de investigación al tener una causa del accidente vamos a dar un boletín de prensa correspondiente la cual se atrapa a través de la Dirección de Vida y Transporte. ¿Se confirma? En embargo se trata de una niña. En efecto lamentablemente el deceso de dos personas que desconozco el sexo ya que la escena está cerrada y vamos a esperar el dictamen de medicina forense para que establezca su sexo. El motorista del equipo pesado fue trasladado hacia el hospital de área. ¿Cuál es el estado de salud de esta persona? Desconozco el estado de salud ya que después de que el ciudadano había sido auxiliado y llevado a un centro asistencial desconozco la ubicación de él pero posteriormente vamos a investigar su ubicación y vamos a tomar las medidas del caso para ver qué procede con él. ¿Quién nos relata los hechos? La causa del accidente en este momento se está investigando. Al tener una causa clara y fundamentada en base científica y en base de los daños vamos a dar una causa que podamos determinar quién es responsable del accidente. ¿Qué manejan entonces hasta los momentos ustedes? Hasta los momentos estamos trabajando la escena, estamos viendo qué son los indicios si la huella es desfrenada y el desplazamiento de los móviles, ahí vamos a determinar quién es el responsable del hecho. ¿Padre e hijo, las víctimas no saben? Desconozco quiénes son las víctimas, solo sabemos que hay una persona del sexo masculino, una persona del sexo femenino, al tener los datos de las personas vamos a dar un boletín de frente. ¿Quién nos relata cómo sucedió? ¿A bordo de la motocicleta? Eso es lo que manifiestan las personas, estamos en proceso de investigación, al esclarecer el caso vamos a dar la información pertinente. ¿En sí qué es lo que manifiestan las personas? ¿Cómo ocurrió lo que ellos les comentaron? Las personas lo que dicen es que una rastra lo arrolló, pero desconecemos. Solo sabemos que es una colisión, pero no sabemos si fue por alcance, si fue porque estaba estacionado en vehículo, lo desconocemos. Vamos a investigar, vamos a dar la dinámica al accidente y vamos a dar nuestro dictamen técnico. Gracias, esto es lo que ha hablado el inspector en estos momentos aquí, en el lugar de los hechos, donde al fondo podemos observar a la menor de edad que salió de la motocicleta, donde se conducía con su padre. Es lo que en estos momentos podemos observar la motocicleta, también el tráiler que también se consumió, y bueno, no en su totalidad, pero sí parte de este tráiler, por la parte de adentro podemos observar al cuerpo de bomberos que realiza su respectiva labor y podemos ver también aquí lo que ha sucedido esta tarde noche. Lamentablemente se trata de una menor de edad, como dije anteriormente, también se trata de un padre de familia que se conducía con su menor en una motocicleta. Repito, esto sucedió a la altura de Puente Alto. Podemos observar nuevamente lo que consumió, la parte que consumió del tráiler, donde se conducía también un chofer, el cual pues resultó ileso, no así esta menor de edad que corrió con esta suerte. Esto es lo que le podemos informar en este momento, desde Puente Alto, donde una niña y una menor de edad han fallecido. Retorno con usted, licenciado, hasta Estudios Centrales. Judit, solo una consulta, son dos personas muertas, no entiendo, el papá, lo que manejaba usted originalmente, y una niña de 12 años, ¿ellos iban en la motocicleta? El padre es el que iba en la motocicleta, sin embargo, es lo que nos ha comentado en estos momentos el inspector que nos dio la entrevista, que fue trasladado a un centro asistencial y que pues desconoce cuál es el estado de él. Al parecer, él ya murió. Y como podemos observar en el fondo, en las imágenes que está dando nuestro compañero Alexander Paz, podemos ver la menor de edad, de unos 12 a 14 años, que ya su cuerpo inerte sobre la mediana, aquí en este sector de Puente Alto. Lastimosamente, murió y su padre fue trasladado al hospital Mario Catarino Rivas. Bueno, Judit, nos quedamos solo para identificar, por favor, y con el respeto para los familiares, desde luego, las tomas como las hace Alexander, es lo correcto en este instante, porque siempre, siempre, como medio de comunicación responsable, intentamos que haya respeto para las personas que pierden la vida en estos aparatosos accidentes. Así que regresaremos, cuando ustedes lo estimen conveniente, un poco más adelante, en el noticiero, el papá ha perdido la vida en el hospital, imaginamos que es en el Mario Catarino Rivas, y su niña en el propio lugar. ¿Qué ha pasado con el conductor de, finalmente, en este contacto con el conductor de la rastra? ¿Fue detenido? El conductor de la rastra, todavía no, no, el inspector no nos ha querido brindar información, sin embargo, quería preguntarle, ¿el conductor de la rastra, el conductor de la rastra fue detenido? Al parecer, fue trasladado al hospital de Puerto Cortés. Fue trasladado al hospital de Puerto Cortés, porque al parecer, pues, presentaba también heridas, licenciado, es lo que nos acaba de confirmar el oficial que se encuentra, se encuentra en estos momentos en la escena fatal de este terrible accidente entre un bus, una rastra y una motocicleta. Vuelvo con usted. Bien, correcto, gracias, Judith, gracias, Alexander, y para tener elementos mayores de este aparatoso accidente que ha ocurrido en el sector norte del país, a la altura del Puente Alto, en Choloma, Cortés, iremos con ustedes más adelante con un nuevo contacto. La Embajada de Japón se identificó con el mejoramiento del área de lavandería exclusiva de la sala de labor y parto, haciendo un importante donativo para brindar mejor atención en esta área, en el Hospital Materno Infantil. Y este proyecto va a beneficiar al bienestar del pueblo hondureño. El monto de la cooperación en este proyecto es más o menos 1.4 millones de lempiras, pero va a beneficiar a más de 16.000 personas anualmente. Así que con esta donación de lavandería, lavadora y secadora, exclusivamente para la sala de labor y parto, va a beneficiar al bienestar y salud. Para nosotros es un honor, ¿verdad? Y muy agradecidos con Dios por darnos la oportunidad, ¿verdad? De hacer este tipo de entregas o de donaciones que viene a dar los mejores servicios al hospital. Esto pues es una de nuestras obras programadas el año pasado, ¿verdad? Porque lo estamos, como comprenderán, esto se programó desde el año pasado y se está haciendo la entrega oficial hoy. Organizaciones protectoras aseguran que la situación que viven muchos compatriotas nuestros en la frontera de México con Estados Unidos es crítica, ya que están siendo afectados por enfermedades a causa de mala alimentación, la hidratación y sumado a esto, la falta de albergues para poder pasar ahí la noche. Nos preocupa bastante porque sabemos el frío que ahorita estamos sentiendo en Honduras, en Guatemala y México es mucho más grande. Las organizaciones, sociedad civil, iglesias, están haciendo lo que pueden, pero hay bastantes personas y de verdad es una preocupación porque la situación es de emergencia y de calamidad porque muchas personas están durmiendo en la calle, no hay albergues suficientes para todo esto. A pesar del sufrimiento que viven los migrantes en esta odisea por llegar a los Estados Unidos, son muy pocas las personas que han decidido retornar según datos de la Pastoral de Movilidad Urmana. El Papa Francisco arribará mañana a Panamá para una visita de cinco días con el fin de presidir una nueva edición de la Jornada Mundial de la Juventud. Un megaevento que la Iglesia Católica realiza cada tres años en un país de los cinco continentes. Hola, ¿qué tal? Saludos desde la ciudad de Panamá. Con una temperatura durante este día de entre unos 30 y 32 grados, bastante calor, bueno, típico de esta ciudad canalera. En pocas horas podemos decir que llegará el Papa Francisco mañana miércoles a las 4 y 30 de la tarde hora de Ciudad de Panamá, estaría arribando el Santo Padre, pero ya está todo listo y preparado. Calles cerradas, avenidas cerradas principalmente para controlar el tráfico que ha sido bastante complicado, principalmente acá en la zona de la Cinta Costera, donde los están desviando para poder tener una zona más libre para que los peregrinos puedan transitar. Hablando de Papa Francisco, se encuentra conmigo una argentina orgullosa, me imagino, de todo lo que está ocurriendo aquí y ver tanta gente que está a la espera de ver al Santo Padre. Sí, realmente increíble la acogida que nos ha dado toda la ciudad de Panamá. Es increíble de todo el corazón, el amor y, bueno, mucha alegría, como es todo esto de la juventud y, bueno, contentísima de todo esto. Como voluntaria, ¿verdad?, aquí en Panamá. Así es, mi primera jornada como voluntaria y mi segunda jornada de la juventud. Perfecto, muchísimas gracias. Más de 50 mil peregrinos y voluntarios han ingresado en las últimas horas acá a la ciudad de Panamá. La mayoría ya están acá. Hoy se realizó la misa de apertura de la Jornada Mundial de la Juventud. Mañana a la espera del Papa Francisco. Hay costarricenses que también están acá presentes en la ciudad como voluntarios. Algunos recibiendo algunos golpes de calor, ¿verdad?, me comentaban. Por supuesto, sí, he sufrido un poquito con los golpes de calor. Sin embargo, aquí estamos en pie de lucha. ¿La primera jornada mundial? Mi primera jornada mundial y mi primera jornada como voluntaria, obviamente, y creo que no va a ser la única. Ha sido complicado, ¿verdad?, el tránsito aquí, mucha gente caminando, los carros detenidos, básicamente. Sí, básicamente. Ayer estuvimos en un bus hora y media y no nos movimos porque está bastante, bastante lleno ya de peregrinos. La semana pasada no vivimos tanto así porque habíamos solo voluntarios que estábamos en capacitaciones. Pero en este momento es complicado, pero vale la pena. Es increíble lo que se vive. Emanuel, me imagino que te has encontrado personas de muchos países. ¿Con quiénes has compartido más? Hemos compartido más con mexicanos, con brasileños, con argentinos, con un sinnúmero de personas, más también con panameños, salvadoreños y nicaragüenses. Listo, perfecto. Voy a pedirle a mi camarógrafo Johnny Gómez, si me ayuda para que ustedes vean el ambiente de lo que se vive día a día aquí en Panamá. La llegada de peregrinos, inclusive esas vallas que ya están colocadas, esas barandas para que ellos puedan transitar con normalidad. De aquí a la cinta costera estamos hablando de que estamos como a cinco kilómetros, sin embargo, es imposible transitar por vehículos. Entonces, mucha gente lo hace caminando para poder llegar más rápido a esa zona. Desde la ciudad de Panamá, este es un reporte de Laura Brenes para la RNA. La Fundación Diunza y la Alcaldía Municipal de la Ceiba suscribieron un convenio de cooperación para desarrollar de manera conjunta el programa Formando Campeones, que consiste en escuelas sociodeportivas bajo la metodología de la Fundación Real Madrid. El programa se llama Formando Campeones, lo llevamos a cabo en San Pedro Sula y en Tegucigalpa desde hace más de siete años ya, y ahora pues vamos a abrir en la Ceiba. El programa consiste en escuelas sociodeportivas. Esto quiere decir que no es un programa de fútbol, aunque sí utiliza el fútbol como un instrumento de formación en valores para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad social. El alcalde del puerto de la Ceiba, muy contento con esta firma de este convenio, agradeció a la Fundación Diunza por el interés de contribuir al desarrollo social de la comunidad. Esto nos ayuda a nosotros a tener esa apertura y esa posibilidad de que 100 niños puedan incursionar en estos espacios, donde se podrán mejorar las condiciones también y infraestructura de las canchas, donde se van a hacer los entrenamientos y las actividades que ellos emprendan para poder dar una posibilidad de calidad en lo que es el tema deportivo. Con Real Madrid va a ser un apoyo significativo, puesto que los jóvenes al oír el nombre de Real Madrid saben de que se trata de algo internacional, de algo con mucha categoría y que esto les estimulará poco a poco a sentirse parte de un gran proyecto y así motivarse para salir de esas condiciones de riesgo. La inauguración de esta escuela sociodeportiva, que estará ubicado en el sector de Alhambra, La Ceiba, se llevará a cabo en marzo próximo y se espera contar con la presencia de representantes de la Fundación Real Madrid. Para BTV Noticias, Mayela Ramírez. Gracias en Miami, en los Estados Unidos, nos está viendo en este instante Victoria López. Dice, hola Jorge, estoy viendo su noticiero desde Miami. Y también le agradecemos a Flor Dubón que está conectada con nosotros. Háganos saber sus opiniones, cómo podemos mejorar, también es importante para nosotros escuchar sus puntos de vista, que son tomados muy en cuenta y, lógicamente, nuestro deseo, nuestra intención es estar más cerca de ustedes, que sientan y que perciban que los noticieros de BTV están para servir a la comunidad en términos generales y que nuestros amigos televidentes de Radio Escuchas y quienes nos siguen por las redes sociales estén identificados y que sepan, que tengan la convicción absoluta que los que trabajamos acá estamos para servirles. Las ventas de útiles escolares comenzaron en San Pedro Sula y los comerciantes esperan que las afluencias de los clientes se incrementen en los próximos días, cuando estamos próximos ya a comenzar el año escolar. La temporada escolar ya se acerca y estamos a las puertas de la fecha para iniciar el año lectivo 2019. Los vendedores de los mercados de San Pedro Sula ya ofrecen uniformes, accesorios y útiles escolares para los padres de familia que buscan todo lo respectivo para el inicio de clases. Hay variedad de, por ejemplo, de todo lo que es pantalón de escolar, colegial, de todos los colores, como el rey, este vía, ver, lo que es falda y todo eso, pantalones, camisas, hay variedad. Y a precios accesibles también para la gente, ¿verdad? Mochilas también, tenemos bastante variedad de mochilas también, tenemos entre costos bajos y costos altos también, ¿verdad? Para que la gente se deje venir aquí en Nueva Edudia, Mercado Central, Tercera Avenida. Desde cuballeras, faldas, pantalones y buzos en todos los colores y tallas para los escolares, hasta mochilas de todos los tamaños para los estudiantes. Según los vendedores, se están ofreciendo a buenos precios para poder atraer a más clientela. Tenemos cuballeras de 100 empiras, 120, depende de la talla, se le da el precio, pero tenemos buenas cuballeras y muy buenos precios en todo, faldas, pantalones, tenemos para, de colores también, azul, verde, todos los colores que están pidiendo en los colegios y escuelas públicas. ¿Y mochilas? Mochilas tenemos de 300, 250, hay mochilas de 120, hay de varios precios, todos tenemos precios diferentes para el alcance del bolsillo de los clientes. Tenemos de todo bien surtido. ¿Pueden venirse aquí a comprar? Se pueden venir aquí, les esperamos en el Mercado Central, tenemos, ahí les vamos a dar buen precio cuando nos busquen y tenemos de todo. Tenemos que lleven los calcetines hasta luego, para que no se vean para otro lado. De igual manera, los comerciantes de la quinta avenida de Comayagüela están ofreciendo uniformes, calzados y útiles escolares buenos, bonitos y baratos, para el beneficio del bolsillo de los padres de familia durante el comienzo de esta temporada escolar. Guayeras desde 100 lempiras y pantalones desde 150. Tenemos faldas también desde 100 lempiras muy cómodas y tenemos los buzos desde 100, 150. Ahí te varía el precio, pero siempre los precios son bien accesibles en uniformes. Podemos ver que tiene calcetines, camisetas, ¿estos qué valor tiene? Desde 15, desde 20, 25, 30, el par de calcetas. Hay así de 3D, de 250, hay así como esta, de 150, hay de 130 también, broncheras hay desde 150 lempiras en adelante. El alcalde de la capital, Tito Azfura, presentó hoy a los nuevos funcionarios que estarán en el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Sanaá, y en el Departamento de Infraestructura en la Alcaldía. El Edil presentó como sugerente de infraestructura al ingeniero Julio Avilés y a la ingeniera Cintia Borjas, en forma interina en el Sana, a la espera de la confirmación del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, en ese cargo. El alcalde Azfura indicó que con los nombramientos se pone en marcha una nueva etapa en la infraestructura de la capital y continuar con los proyectos que quedaron avanzados en la gestión del ingeniero Roberto Zablas. Autoridades gubernamentales anuncian el funcionamiento de la primera escuela del transporte terrestre para el mes de abril. En su último proceso de instalación se encuentra la Escuela Nacional de Transporte Terrestre que tendrá su sede en Comayagua. Autoridades gubernamentales esperan que a partir del mes de abril dicha escuela pueda comenzar a operar para capacitar a los conductores de carga pesada, así como los del transporte público a nivel nacional. donde funcionará a partir del mes de abril lo que será la primera escuela a nivel nacional y centroamericano de conducción directamente con el objetivo principal que va a ser la formación y capacitación de los conductores en todos sus niveles, en todas sus modalidades, tanto de carga como servicio urbano, interurbano o de transporte público, taxis y vehículos particulares. Esta escuela contará con la certificación de capacitadores internacionales y será la primera a nivel latinoamericano. Desde el principio tuvimos la visión de que la certificación no fuera de nivel nacional. Que está bien que compartamos y ustedes adquieran conocimientos nacionales de capacidades aquí de Recursos Humanos Hondureños. Había que empezar con algo novedoso y es que ustedes que han estado en una parte académica durante los meses que han estado con la licenciada Ana Valenzuela era necesario elevarles ese escalón, darles este pequeño privilegio a ustedes de adquirir conocimientos. Una vez instalado este centro de formación, todo conductor de transporte público de carga pesada deberá pasar por las aulas de dicha escuela para obtener su licencia de manejo especial. Con imágenes de Brian Casanova para BTV Noticias, les informó Efer Guevara. Gobierno y empleados públicos firmaron un convenio para oficializar el incremento salarial. Esta acción representa un impacto económico de 500 millones de lempiras para el Estado, según analistas. Representantes de los empleados públicos, dirigencia obrera y gobierno firmaron el acuerdo de aumento salarial para los burócratas, con el cual 28 mil trabajadores que se rigen por el servicio civil serán beneficiados con 1.100 lempiras de incremento a partir del mes de febrero. Sí, lo primero es que se estandariza el salario mínimo, se pone un punto final. En el cual nadie puede ganar menos de 9.443 lempiras mensuales en el sector público, que era una diferencia que se traía desde hace mucho tiempo y obviamente de manera injusta. Los 1.100 lempiras a todos los trabajadores de salud públicos de servicio civil, incluidos los jornales, que es otro tema también interesante, porque estos trabajadores tienen salarios bastante bajos. El ajuste salarial le representará un impacto económico superior a los 500 millones de lempiras para las arcas del Estado, aseguró la secretaria en el despacho de finanzas. El total del impacto en las finanzas públicas de esta negociación es de 550 millones de lempiras. Verdad, no es un tema menor para nosotros. Aquí, pues, agradecer el liderazgo del ministro Madero. Yo quiero agradecer a mi equipo, a la viceministra Roxana, que por aquí está, a Merari, a toda la dirigencia, ¿verdad? Que realmente hemos tenido un diálogo fuertísimo, muy honesto, yo siento que hemos sido francos, ¿verdad? El presidente de la República agradeció a los trabajadores haber logrado mediante el diálogo el incremento salarial, el cual es posible gracias a que las finanzas del país están en orden. En segundo lugar, quiero destacar que haber puesto la economía en orden y que esté sana y robusta es lo que nos permite dar este tipo de beneficio, de compensación justa. Desde el inicio de nuestro gobierno prometimos que íbamos a ordenar las finanzas a fin de que los beneficios de una economía sana también llegaran a los bolsillos de los hondureños. Esto es parte. Yo les decía ahorita hace un ratito a algunos de ellos, tenemos que entender que hay que tener la casa en orden para que tengamos estos beneficios. El incremento salarial para los empleados públicos será efectivo a partir del mes de febrero y además recibirán una bonificación para la construcción de viviendas, así como la posibilidad de readecuación de sus deudas. Con imágenes de Isaac Alcerro, Luis Durón, BTV Noticias. El expresidente de la República, don Porfirio Lobo Sosa, continúa en el ojo de la polémica al declarar hoy que quiere resolver las diferencias que tiene con el presidente Hernández a puño cerrado. Rap Construyendo tu futuro presenta Como un show mediático y político cataloga al expresidente Porfirio Lobo Sosa todo lo que le están haciendo a su esposa, la ex primera dama, Rosalena Bonilla de Lobo, y asegura que los cinco jinetes continúan reuniéndose con el juez que conoce la causa de su rosa. Y el show ha seguido, ha negado todos los recursos que se han presentado, había una dedicatoria especial, no tiene por qué estar guardando prisión porque los delitos que hasta en la reclasificación hubo fallas permite que pueda defenderse en libertad, sin embargo le negaron su derecho que tiene a poder defenderse en libertad y va a cumplir ya once meses de estar detenida allá en PNFAS. Entonces ha sido un proceso de muchos insabores, sobre todo por el irrespeto a la constitución, a las leyes. El exmandatario reiteró que el presidente Hernández no está siendo leal con toda la dirigencia del Partido Nacional, problema que ha causado división dentro de la institución azul. No, mi voto no, o sea, jamás. O sea, yo no puedo votar por una persona y no se refiero a mi caso. Yo veo lo que están haciendo con toda la dirigencia del Partido Nacional de Honduras, con muchos de los dirigentes, dirigentes importantes que han dado su vida luchando por el partido. Entonces, ¿cómo crees tú que yo, siendo presidente, voy a permitir que salga mi partido? ¿Qué amenaza puedo tener para prestarme a eso? Eso no puede ser. Es un nivel de deslealtad al extremo. Si fueran cosas legales en el marco de la constitución, de las leyes, pues, si alguien delinque, como dicen, nadie está por encima de la ley. El malestar del expresidente Sosa es tal que hasta retó al presidente Juan Orlando Hernández a resolver sus indiferencias a puño limpio, a pesar que él está más de edad que el actual mandatario. Le digo, yo tengo 71 años, el hombre tiene como 50, ¿cuántos tiene? Algo así. Le digo, pues, yo lo retaría que nos liemos a... Ay, yo soy un hombre ya de tercera edad avanzada, entonces lleva a todas las de ganar él. Entonces, no hay problema, no hay riesgo. Pero eso sería bueno, como dicen, para sacárnoslos. ¿Verdad? Y, bueno, pero es una broma que le decía a Gualdina. O sea, era una broma, ¿no? Una broma. No es que no me gustaría, pero es una broma. Bueno, presidente, pero si esto lo tiene molesto a usted, todo esto que está pasando. Claro que sí. Y veamos el mapa de Honduras también, ¿verdad? El que no quiera ver que la situación de la gente está mal, está equivocado. Porfirio Lobo Sosa asegura que el secretario general de la Organización de Estados Americanos tiene doble moral al proteger los derechos humanos en otros países. Mientras tanto, a su esposa se los han violado en reiteradas ocasiones. Con imágenes de Isaac Alcerro, Luis Durón, BTV Noticias. La pausa y regresamos ya en la parte final de nuestro informativo. Esto es BTV Noticias.